Alcaldía de Catamayo realiza el resanteo en el ingreso del relleno sanitario del Cantón Catamayo. El pasado jueves en horas de la mañana, la maquinaria del municipio se trasladó a este sitio con el propósito de limpiar la maleza que existe a los costados de la vía. El ingeniero Hernán Agila, director de gestión ambiental, se manifiesta. La maquinaria del municipio se está haciendo la limpieza general de la vía de ingreso al relleno sanitario así como de las vías internas para dar una mejor presentación a estas instalaciones. Aquí existe una maquinaria muy importante que a veces la ciudadanía de Catamayo la desconoce. Bueno, va a beneficiar a toda la población de Catamayo, a los 33 mil habitantes del Cantón Catamayo toda vez que en esta nave está instalada la maquinaria que donó el gobierno de Japón y que servirá para hacer el reciclaje de los residuos inorgánicos aprovechables. ¿Cuándo va a ser la inauguración de esta importante obra? La inauguración está prevista para el día jueves 5 de marzo a las 9 horas 30. Van a ver, consiste este programa en dos partes. La primera que es la parte oficial que va a ser en el Salón Auditorio del Galvo Municipal y la segunda parte va a ser acá en las instalaciones de relleno sanitario justamente para hacer la demostración del funcionamiento de esta maquinaria. ¿Su mensaje a la colectividad en cuanto al reciclaje? Bueno, como siempre, mi llamado muy cordial, muy fraterno a toda la ciudadanía de Catamayo para que colaboremos con la limpieza de la ciudad y de esta manera mejorar las condiciones de vidas propias y también brindar condiciones favorables para los turistas que día a día nos visitan al Cantón Catamayo. Con trabajo y responsabilidad, la Alcaldía de Catamayo continúa con importantes trabajos. Esta maquinaria donada por el gobierno de Japón se realizará este jueves la gran inauguración. Jueves 5 de marzo, desde las 9 horas con 30, en el Salón Auditorio. Los invitamos a toda la ciudadanía a que asista a este acto de inauguración para que usted observe el funcionamiento de esta maquinaria por un municipio humanista y progresista, Administración 2014-2019.